Y es para nosotros en esta mañana un verdadero lujo, platicar nada más y nada menos que con Gloria Trevi. ¿Cómo estás, Gloria? Híjole, pues, encantada de poder estar platicando. Y paixernos, que nos están escuchando un beso, un mua, para toda la raza que escucha Génesis. Oye, ¿dónde estás en este momento? Emocionada. No, no te voy a dejar hablar, porque estoy presentando mi nuevo sencillo. Me lloras. Me lloras, exactamente. ¿Quién te llora, Gloria? No, no, me lloras tú, ¿eh? ¿Quién te llora, Gloria? ¿Quién te llora? Pues, el que no me valore, que me llore. Así de sencillo. Al que le caiga el saco. Al que le caiga el saco, que se lo ponga. Oye, Guglera, pues, bueno, hablar contigo es tratar de aprovechar los minutos, porque hay mucho que hablar. Omar, estás con nueva música, primero, que me duele, que le haya dolido a quien se le hayas cantado. Y ahora me lloras, que justamente, prácticamente estás de estreno. Estos dos primeros sencillos que vienen, como parte de una producción que también está próxima a llegar. Así es, fíjate que, bueno, más que una producción, es todo un proyecto con un concepto padrísimo, que va a dar pie, pues, a una gira. Entonces, estoy prácticamente trabajando en todo esto. Hace cuenta como el disco del amor. Ok. Con un concepto especial. Esto también tiene que ser súper mágico para ser una gira. ¿Qué nombre? No sabes cómo nos vamos a divertir. Estoy súper contenta, súper emocionada de cómo recibió la gente la canción de Que me duela. Pero Me Lloras, bueno, es así como la canción valable, con la primera así realmente valable, porque me duele a ver así como más este, es más un concepto para el escenario, para cosas que son importantes para mí. Pero estás de cuenta que es para que se prenda la gente, para que hagan una catarsis, así, de esa persona que de repente, bueno, tú sabes, cuando empieza la canción, estás de cuenta que dice, yo no sé qué los ojos, tía, en la mañana te quise olvidar. La gente me preguntaba por ti, y yo dije que no te alcanzó para mí. Entonces, cuando tú vas escuchando toda esa canción, tú dices, humanamente, pues sí, 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 sí solté una lágrima, pero me la quité y ya le di vuelta a la página. Eso es bueno. Oye, Gloria, fíjate que estos primeros títulos que nos estás presentando, Que me duela, Me Lloras, ya nos da un poco la idea de lo que será, pues, este próximo proyecto que tú dices, viene, viene con todo. Viene con todo, viene con mucha alma, este, música muy bailable, pero también cuando lleguemos a las canciones, a las, a las baladas, ya sabes, yo soy de grandes contrastes. Vaya que lo eres, Gloria. Oye, Gloria, y bueno, con todo esto, también ya se prepara una gira, bien, me estás diciendo tú, para el próximo 2019, donde Gloria Trevi llega a 30 años de carrera. ¿Qué se siente, Gloria? Se dice fácil, pero han sido muchos altibajos, y vaya que tú puedes hablar de ello. Bueno, para mí, todos han sido altis y nada de bajos, ay, no, mira, lo que pasa es que me gusta siempre ver como, como el punto brillante. Ajá. En toda la vida. Entonces, a mí me gusta pensar que cualquier experiencia que haya tenido, nunca ha sido un fracaso, siempre ha sido experiencias que, al fin y al cabo, nos hacen más fuertes. Es cierto. O más cabrones. Entonces, la verdad, estoy, estoy contenta, estoy celebrando. Inclusive, ahora que sale esta canción, que fue el 21 de septiembre, pues también estoy celebrando 14 años de libertad. Guau. Entonces, ahorita que tú hablas de, de ese tema, lo único que yo te puedo decir es que las experiencias en mi vida me han ayudado a, a reconocer mejor mis momentos alegres, mis momentos felices, eh, los momentos simples, no verlos simples, sino ver lo maravillosos que en realidad son, y que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Es cierto. Entonces, pues estoy ahorita, eh, en un momento así llena de, de emoción, llena de expectativa, de nervios, porque siempre que hago una canción la hago con todo el amor y todo el corazón y toda, toda la, 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 la ilusión así de, de mostrársela al público y que ellos se sientan, no, eh, llenados de expectativa, sino hasta su, o sea, Así que, imagínate cómo me pongo, como si me pudieran hacer el examen final. Oye, Gloria, ¿con quién estás trabajando en este proyecto musical? Bueno, pues ahora sí que les voy a presumir que esta canción es de Monterrey para el mundo, eh. Guau. De casa. Te das de cuenta que me junté a componer con Edgar Barrera. Ok. Es un chavo paisano nuestro, y que maneja, te das de cuenta que no sabes así lo fuerte que está dentro del medio de la música de reggaetón. Ajá. De urbano y de caribeño. O sea, quiero que sepas que, que un chavo de Monterrey es el que la está girando y la está rompiendo por todos lados. Guau. Es que también con Marcela de la Garza. Ah, bueno. Con la coautoría que hicimos los tres juntos. Entonces, este, Marcela, pues te das de cuenta que ella conoce toda mi filosofía. No, claro, la conocemos. Canciones como Marrío de ti, Ese no es mala. Este, y la verdad es que cuando nos juntamos a componer siempre tenemos una química muy, muy padre. Y no, no fue la excepción. Me llora, se hace cuenta que, que tiene esa, esa parte de caribe, esa parte de pop, esa parte de rock, esa, esa letra irreverente. Pero, aparte de todo, súper neta, así de, de decir las cosas de una manera muy directa, este, muy comercial también. Porque a mí me encanta la música que se puede pegar, que la gente se puede cantar. Este, luego de ahí, pues para el arreglo, yo quería, yo no quería irme al típico subido, este, así de, de lo que está sonando en lo urbano. Sino que quería un plus, y entonces me recomendaron a un talento nuevo que se llama John, y él es de Aruba. Ok. Y bueno, cuando él me mandó su propuesta de arreglo, me fascinó. Entonces, imagínate nada más las funciones que estamos haciendo. Me imagino, traes una mezcla bastante buena. Luego, me mandan una propuesta de hacer future con Charlie Black. Ok. Que es un chavo que es de Jamaica, y él, pues, es lo que, lo que es su fuerte es el reggae. Ajá. Entonces, él metió un, un swing, un sabor tan padre, así me entiendo, o sea, con su future. Entonces, sale esta canción que, la verdad, los primeros comentarios me han sido extraordinarios, y yo sé que la van a amar, y cada vez, mientras más la escuchen, más la van a disfrutar. Ajá, ajá, definitivamente, vienes, podríamos decir que estás cerrando con todo este 2018, Gloria, porque estamos a nada ya de terminarlo. Se ha ido bastante rápido este 2018, justamente, estás preparando ya lo del próximo año, y bueno, también escuchaba que acerca de la gira que estás preparando, que viene también con todo diferente a todo lo demás que has hecho. Bueno, yo sé que nadie ha descubierto el hilo negro, pero siento que yo no he visto un concierto con este concepto, este, y me tiene, pues, me tiene emocionada, me tiene emocionada por todo, pero para ti. O sea, que definitivamente, bueno, vienes con todo, vienes con muchas sorpresas, traes mucho trabajo, recientemente estuviste en Puerto Rico, y bueno, te fue espectacular. Obviamente, habías estado también días antes, o meses antes, más bien, con Alejandra Guzmán como parte de esta gira Versus, que también terminó, bueno, en los cuernos de la luna, Gloria. Gracias a Dios, sí. Terminamos la gira en el State Coast Center de Los Ángeles, que, wow, o sea, la verdad, aparte, logrando el cometido, que era demostrar que la unión hace la fuerza, y la unión entre dos mujeres y latinas, en el momento en el que se hablaba tanto de divisiones, y de hacer muros. Es cierto. Pues demostramos que mejor hay que hacer puentes. Oye, la gente se quedó picada. La gente se quedó picada, Gloria. ¿En algún momento surge la idea de, a lo mejor, una segunda parte de Versus? Híjole, yo la verdad lo veo súper difícil. No creo que, no creo que nos vaya a dar tiempo, porque como somos solistas y estamos llenas, llenas de trabajo, llenas de proyectos y todo, y yo por eso les dije, es ahora o nunca. Muchos proyectos que tienes a lo largo de tu carrera, Gloria. Recientemente también escuchaba que por ahí has pensado en escribir o estar escribiendo lo que podría ser esa serie que nos cuente más de la vida de Gloria Trevin. Mira, desde muchísimo antes de hacer la película, yo había dicho que una película no era buena idea, porque una película, una hora, 45 minutos, jamás va a contar la historia de mi vida. O sea, sin embargo, pues hubo gente que se aferró e hicieron esa película que para nada cuenta la historia de mi vida, que se basó mucho en lo que dijeron. O sea, pero bueno, para contar la historia de mi vida, para empezar, mi vida no empieza con un escándalo y termina cuando salgo de esa injusticia. O sea, creo que los momentos más fuertes también están escritos en el momento en el que inicia mi sueño, como se convierte en una pesadilla y como me vuelvo a levantar. O sea, yo creo que esa es la parte más padre, así, más padre de mi historia y que puede dejar el mensaje verdadero. Pero ahorita, créeme que, ay, o sea, tengo tantas cosas que hacer. Ahorita, por ejemplo, estoy sacando este sencillo, me llora, y ya estoy preparando la filmación de otros tres videos, porque voy a estar sacando música casi, casi, cada mes, cada dos meses aproximadamente. Ok, ok. Eso es bastante bueno. No, claro, es bastante bueno. No, porque tengo muchas canciones así inéditas que digo, bueno, hasta sacando las carnes me hace que me va a faltar tiempo para sacar tantas canciones. Oye, Gloria, decís ahorita acerca de que, bueno, te has levantado y eso lo has demostrado mil veces como cantante, como mujer, como persona de las injusticias. Sé que muchas veces hay algunos temas que por cuestiones legales no se hablan. ¿Cómo va tu situación justamente con esta televisora que, pues, ya sabemos todos sobre la situación que tienes con Televisión Azteca, una demanda? ¿Se puede hablar algo al respecto? Sí, una demanda interpuesta con ellos, y bueno, ya ven que tanto que les decían a ustedes que ellos se informaban con veracidad y que tenían pruebas, sin embargo, han gastado fortuna en abogados para evadir el juicio en los Estados Unidos. Un lugar, pues, donde hay imparcialidad, ¿no? O sea, donde la justicia se podría poner a analizar todos los hechos y las pruebas de cómo ellos me hicieron en contra de mí. Pero, bueno, el tiempo yo creo que ha jugado a mi favor. Así es. Y cada vez hay más personas que están ayudando a desenmascarar la manera en la que ellos manipularon todo esto. Y bueno, a pesar de que ahorita, celebrando. Sí. Y celebrando catorce años de libertad y celebrando con esa canción que se llama Me lloras, y si les cae el saco, también que se lo pongan. Vaya que creo que a muchos les cayó el saco, Gloria. Te escuchamos en las últimas entrevistas más relajadas. En lo personal, te hemos escuchado más abierta con temas que tal vez creo que antes te costaban un poco más de trabajo para hablar de ellos. Hoy día, creo que se te agradece también ese punto y a lo que voy. Actualmente también hay rumores, Gloria, de cómo está tu corazón, cómo está tu ambiente un poco más personal. Yo creo que sabes a lo que me estoy refiriendo. Algunos rumores de una separación. ¿Qué dices al respecto, Gloria? Y te lo pregunto con todo respeto. Te agradezco mucho el interés y todo. Precisamente como estuve platicando con varios medios y todo, les pedí que en este momento no quiero abordar mucho esta situación. ¿Por qué? Porque si les digo, ay, no, todo perfecto, maravilloso, entonces ya sabes el encabezado. En lugar de decir, oye, están lanzando una canción nueva, se me hace que sería algo malísimo para toda la gente que ha estado trabajando conmigo en este sencillo. O si les digo, ay, no, pues todavía estamos viendo a ver qué onda, ya sabes el encabezado. Entonces prefiero ahorita hablar de mi trabajo musicalmente hablando, de la gira nueva, de todos los proyectos y todo. Y ya luego te prometo que cuando haya una novedad, les platico. Pero mientras tanto, tú feliz, Gloria. Eso se te escucha. Mientras tanto, créeme que sí, estoy súper contenta y muy, me siento bien estable, bien, o sea, bien parada, sí, sobre mis tacones. Y si me canso, no pongo mis zapatos viejos. Que mira que esos zapatos viejos han sido muy exitosos y siguen sonando hoy día. Gloria, yo creo que saben a música. Me han acompañado por un largo camino. Es cierto. Y fíjate que esa vena musical que tú traes, también la hemos visto en Ángel Gabriel, porque lo seguimos en redes sociales. Estos dos pequeños, que creo que tienen distintos ahí como que caminos para agarrar. Uno el deporte y otro la música, hasta donde lo que yo sé, Gloria. Sí, fíjate que al mayor le gusta muchísimo la música. Él le gusta cantar, le gusta componer, le gusta producir. Al chico, fíjate que al chico también le gusta la música. Pero fíjate que él es como que se enfoca mucho más en el área como de teatro. O sea, él le apasiona el teatro y se mete a los proyectos de las escuelas. Y ahí es donde los coros de la escuela y todo eso, que es un poquito más así de visiónico, ¿no? Pero sí, también tiene una inclinación tremenda con lo que es el deporte, le encanta el fútbol. Y bueno, pues yo lo que ellos quieran hacer es apoyarlos. Eso es cierto. A como de lograr. De hecho, justamente era la pregunta. Tú que ya estás en este medio artístico y que sabes que existen golpes muy duros, ¿estás de acuerdo con que ellos entran en el mundo de la farándula, Gloria? Yo estoy de acuerdo que hagan lo que les dicte en su corazón. Porque mira, al final créeme que los caminos, todos los caminos de nuestras vidas, llevan a un mismo lugar. Es cierto. Me explico, pero hay caminos que tienen corazón. Y ese es el camino que uno tiene que seguir. Aunque ese camino de repente te pueda hacer derramar lágrimas, o te pueda llevar a los momentos más increíbles, o te pueda hacer pasar hambre, pero si ese camino que tienes razón lo vas a vivir con plenitud. Y así es como se tiene que vivir con plenitud. Ningún camino es fácil. Gloria, también escuché... Bueno, no siempre con el mejor final, ¿verdad? Oye, sabía también... Es más aburrido. Sabía de una nominación que tenías también para el Salón de la Fama de los Compositores, Gloria. Oye, qué padre. Cuéntame, presúmenos. La raza que estuvo votando, seguro, puro regio, estuvo votando para que yo estuviera ahí. Pero muchísimas gracias. Estoy agradecida porque... Porque ellos me nominaron, pero fue el público el que votó y el que me ha colocado ahí. Y bueno, y ahora el 18 de octubre estaré ahí recibiendo... Estar ingresando al Salón de la Fama. Qué padre. ¿Qué te falta, Gloria? Una regia. Una regia. Dios los bendiga a todos. ¿Qué te falta, Gloria, en tu carrera? Uy, no sabes cuántas cosas me faltan. Nos faltan muchísimo. Yo siento que no he llegado ni a la mitad de todas las cosas con las que he soñado. Lo que pasa es que soy aporeana y soy una gran, gran, gran soñadora. Eso es bueno, porque también la vida se vive de sueños. Si no, ¿a dónde vamos, Gloria? Yo sé que hay personas que en toda su vida me han hecho el 10% de lo que yo he hecho. Pero yo soy así... Una dreamer. Eso es cierto. Y una dreamer bastante exitosa, que obviamente con todo esto que está haciendo le va a ir bastante bien, como siempre te ha ido, Gloria. El próximo año estaremos esperando esta serie de conciertos que seguro serán también un éxito donde quiera que te presentes. Y bueno, pues no sé qué más le quieres decir al público regiomontano, a tu público, a tu raza, como le dices. Obviamente siempre brindándote este apoyo que todos tienen para ti. Híjole, pues nada más les quiero decir a toda mi raza de Monterrey que los amo, todo mi corazón. Que muchísimas gracias por haber sido Monterrey, mi primera luz. En todos los sentidos, en todos los sentidos, porque ahí también fue donde yo recibí el primer apoyo en mi carrera, en mi música. Así, el primer número uno. Es cierto. Muchas gracias. Pues entonces, obviamente toda la suerte, como lo decimos, como lo reiteramos una y otra vez, toda la suerte, Partí, Gloria. Gracias. Y la gente de Génesis 98.1, créeme que está muy agradecido contigo. Mi raza de Génesis, los amo y besos. Te vemos por acá, Gloria, el próximo año o antes, por supuesto, para hablar más de música, conciertos y de todo el éxito que estás teniendo en tu carrera. Muchas gracias, Gloria. Órale, prepárense porque viene mucha música. Ahí está, justamente. Ya fue Gloria Trevino esta mañana a través de Génesis 98.1. Gracias. Gracias. Gracias.